¿Qué tal familia? Yo soy Sixto Rain y los invito a que no se pierdan FranWheel VIP con Sixto. Vamos a hacer un viaje por todos los proyectos, por todo lo que he pasado. Así que no se lo pueden perder, FranWheel con Sixto Rain. ¡Ok! FranWheel VIP.com es presentado por Hotel Esperia de Valencia Dulci Light Original Music Group Capfly Kimex Apolochus Y le quiero a la red de la triuncia y el objetivo por la vuelta a recarer con nadie más. Por primero hay un guante que le explica y que cae la cara. ¿Quién solo lo conoce? Él es que cae la música, propósito, repetición y batalla una hermosa princesa. El grame que nominaron a la primera vez de muchos, los miles de nueve. A él le gusta la capa, capa, boja, no se la acuerde de nada, pero hoy se la acuerde de nada, pero hoy se la acuerde de todo. Y yo le hubiera dicho, un momento para el mismo, ver en la princesa, ver en mi vida y pica y pico, que pica, pica, boja. No se acuerda de nada, se pone a bailar solita y de espalda hacha con Frank Will. ¿Cómo estás Frank Will? Bien. Bien. Ok. A que le doy muchísimas gracias. Muy amigas por estar en invitación. Gracias a ti por invitarme, siempre dispuesto y siempre con la mejor de las energías para ti y para todos tus proyectos. Hoy que no estamos en la casa, es tiempo al premio, así que cuéntame regresar y convivirme a los premios de Petit Music que te hiciste. Guau, esos premios desde hace muchos años son una meta, un sueño que cualquier venezolano se traza porque son los premios más importantes de nuestro país. Y poder estar nominado ya uno se siente como ganador porque es súper complejo. Creo que desde el año 2015 que me dieron la oportunidad de empezar a poder estar ya ahí en esos premios, se siente una satisfacción súper grata. Y ahora en el 2019 con siete nominaciones es un gran logro para todo nuestro equipo que ha trabajado muchísimo por eso, por cada una de las canciones, por cada una de las colaboraciones con otros artistas. Estamos con Juan Miguel en mi cabeza, estamos con María Laura, con Borralo, también Tapita Borrá y como artista urbano. Así que es mucho trabajo poder estar ahí simplemente nominado, así que estamos súper agradecidos, felices, ya sintiéndonos ganadores. Acuérdame que acabo mencionando el costeño, dale izquierdo con Gustavo, ábreme de ese costeño. Sí, bueno, Quiero es una canción que tenía mucho tiempo grabada, es una canción que hicimos cuando estábamos cantando juntos todavía Gustavo y Reyn. Y esa canción se quedó ahí como que avanzada en el tiempo, sentíamos que nos gustaba mucho y que no podía quedarse sin salir. Así que nos reunimos nuevamente, hicimos la producción esta vez con Ungar, Ungar Villamizar, que me ha estado acompañando desde el disco OMG. Ha sido productor de otras canciones también y otros artistas importantes en Venezuela. Y nos pusimos a hacerla, hicimos el video dirigido por Anthony Millán, ya está disponible en el canal de Sixto Rain este. Hicimos el video anterior de Amantes y lo soltamos por el de Gustavo. Así que hay, bueno, iniciativas de seguir trabajando y seguir haciéndolo, haciendo lo que empezamos a hacer hace muchos años. Esta vez con Quiero lo hicimos, así que es una canción súper importante para mí. Tiene su challenge, que es la parte rapidita esa de, si tú quieres, yo quiero, queremos, podemos hacerlo de nuevo duros en el que ahora no nos deja que vamos al combate. Yo quiero explicarte cómo es que se hace mi estilo, mi fuerza, mi flow, mi tindú. Cerra la puerta, yo apaga la luz. ¿Qué veces lo he muerto de suerte? Busquemos la culpa que la tienes tú. Es una parte súper difícil, siempre me enredo haciéndola, pero me encanta y mucha gente se ha quedado enganchada con esa parte. También está Sale, que es una canción súper importante. Tuve la oportunidad también de componerlas y producirla con One Take Music, con Neneto y Freddy Vilches. Hicimos, bueno, una sesión y ahí mismo salió la canción en menos de cuatro horas. Fue súper bonito trabajar. Ahí estaba también Luz Kelly, mi manager, siempre aportando las ideas. Y es una canción que, bueno, que dice un mensaje de que no hay que quedarse atrás, de que hay que cumplir los sueños, de que no hay que quedarse, como quien dice, siendo tímido, sino que más bien ella sale y se queda en la calle rumbeando y pasándola bien. El video lo hicimos con la gente de 574 en Medellín. Y la canción ha dado muy buena respuesta, gracias a Dios. Es una canción que me encanta. Está disponible en mi canal de YouTube y me ha gustado mucho esa canción. Yo creo que es una de las canciones que me identifico porque la compuse y está ahí toda nuestra energía, nuestras ganas de poder enseñar el talento, así que la recomiendo a los que no lo han visto. Ahora se viste y sale, 24-7 se pasa en la calle, se aferró a la disco, no se le dio un par. Había algo de Gustavo, porque me quedé, que me quedé, que me quedé de los nenes. Sí, bueno, los nenes es un sueño que desde hace muchos años nos trazamos Gustavo Elís y mi persona y muchas fanáticas todavía, bueno, están con nosotros, siguiéndonos en nuestros sueños o nuestros proyectos individuales. Así que cuando decidimos, bueno, simplemente hacer una canción juntos, ya todo el mundo, pero vuelven, es el reencuentro, se quedan. Y eso nos motivó a seguir haciendo canciones, no solamente una sola, sino no solamente Amantes, que fue la primera que sacamos en el regreso, sino también Quiero y por ahí vienen más proyectos. Hicimos también el remix de Tapita, en el cual están un montón de artistas más venezolanos. Y ahí, bueno, estamos produciendo y haciendo más canciones, más proyectos juntos. Yo creo que es el momento de mostrarle a Venezuela que podemos trabajar unidos, podemos seguir haciendo nuestros proyectos por separado y podemos también hacer el proyecto como Gustavo y Rey en los Nenes. Yo creo que no interfieren en nada. Bueno, yo creo que todos necesitamos descansar, todos necesitamos una noche y un día. Y así, bueno, yo lo tomé como un receso para poder reencontrarme conmigo mismo. Siempre es necesario, siempre es bueno. Y ahí pude componer el disco OMG, que es el disco que está disponible como mi tercera placa discográfica. Pudimos organizar muchas cosas administrativas del proyecto. Y ya hoy en día, bueno, está todo encaminado, así que esa pausa funcionó para poder volver con todas las ganas. Bueno, original music group es la unión de muchas personas que creemos en Venezuela, que creemos en la música. Gracias a Luz Kelly Pinto, quien es mi manager, quien ha, bueno, se ha esforzado mucho por lograr, bueno, tener una buena imagen de Sixto Rey, ha logrado sacarme de muchísimos problemas en lo que me he metido y lo ha hecho con todo el amor del mundo. Y esa unión también de muchas personas que trabajan la música, como lo es un Garbilla Mizar, como lo han sido los Angels, que trabajaron en Amantes. Yo creo que toda esa unión de músicos y de soñadores es lo que hace Original Music Group, es lo que Oscar Rosales también, que ha estado con nosotros desde el principio, todos ellos hacen el grupo original de música y eso nos ayuda mucho como plataforma a poder impulsar nuevos artistas, a poder impulsar nuevas canciones, a poder hacer nuevos videos y para mí ha sido una experiencia maravillosa poder estar junto a ellos, aprendo muchísimo en cada operación, en cada canción, en cada concierto, siempre con unas nuevas ganas de salir adelante, siempre con una nueva meta y cumpliéndolas. En eso estamos, así que ponemos a la orden Original Music Group para todos los talentos que sigan creciendo y para que Venezuela siga demostrando que podemos lograrlo. Ya que toca este equipo y sigue trabajando con el mismo equipo de trabajo y ahora, bajo mi imaginación de Lucchetti, cuéntenme que el que llegó a confiar en sus personas. Yo creo que era la misma forma de pensar, ¿no? Coincidir en muchas ocasiones con lo mismo, esas ganas de querer hacer un proyecto en el cual, bueno, pudiésemos demostrar nuestras ganas de soñar, de poder hacer música, de poder hacer grandes videos, grandes producciones. Lucchetti es una madre de familia que, bueno, me identifico mucho con la forma en la que toma las decisiones y yo creo que ahí con eso hicimos click y logramos, bueno, hacer tantos proyectos desde hace unos años atrás que llevamos conociéndonos, los dos somos de la Guaira, así que hay muchas cosas en común. Por otra parte de ella es el primer que acaba de unir más de 8 básicas y un minuto que más. Cuéntenme de Tapita Remix y llegó que salió a la libertad. Bueno, Tapita Remix es la unión de muchos artistas que están en la palestra musical y otros que son parte del relevo de lo que está pasando en Venezuela. Son artistas que quiero mucho, que admiro muchísimo y que agradezco por el tiempo que le dedicaron a Tapita Remix. Es una canción que grabamos en mucho tiempo, yo creo que fue aproximadamente dos meses los que estuvieron grabando y haciendo el video. representa la nueva ola, representa el nuevo sonido de la música en Venezuela. Es una canción que antes de ser remix me había traído muchas cosas positivas porque es como quien dice el regreso de Sixto Rain, la primera canción que saqué con Original Music Group y necesitaba un buen remix, así que por eso llamamos a todos estos artistas. Todos los que están ahí los quiero, los admiro muchísimo. Blacky Lois, Jerry D, Elbejus, Baudi, Gustavo Beliz, Juan Miguel, Yorqui, Daniela Barranco, Omar K11. Todos los que están los admiro muchísimo, están teniendo muchísimo éxito en sus carreras y esto nos unificó a todos como venezolanos para poder dar una buena impresión ante la música urbana a nivel mundial. Así que estoy súper feliz con el tiempo que le dedicaron a Tapita Remix y a todos los que lo vieron que ya tiene más de 2 millones de dólares. Me encantaría poder trabajar con J Balvin es uno de nuestros sueños. Pero bueno, vamos poco a poco, ya estamos muy cerca gracias a DJ Poppes. Hemos podido trabajar con la gente de 574, que es el estudio en Medellín donde J Balvin graba y ahí hemos podido tener acercamientos con él. Él sabe de nuestra música, sabe de nuestros esfuerzos y bueno, en cualquier momento que se dé la oportunidad claramente vamos a estar ahí para una colaboración. Por ahí viene un featuring con un colombiano que también es muy querido, que es Kevin Roldán. Así que esperen pronto eso, que se trabajó con todo el amor del mundo y ya está pronto a salir. Como muchos saben que me hagan especial, como habito la revolución que combate a Capraig. Podríamos pedir vestidos de Capfly a los premios Pepsi. Vamos vestidos de Capfly a los premios Pepsi juntos, entonces. Vamos a ver. Bueno, sí, Capfly es también otro de nuestros sueños que se ha hecho ya, que se ha materializado. Es bueno, la forma en la que nosotros vemos la moda en Venezuela y es una forma también de viajar súper cómodo, de tener nuevos destinos, de soñar. Hemos venido creciendo poco a poco. Tiene dos colecciones. Esperamos pronto presentar una tercera colección. En nombre de Dios, a mí. Jesús Monroy, El Bejo, son parte de lo que hemos estado en unión con Luz Kelly y mi persona y un montón de personas que también están ahí que han aportado mucho a la marca. Está disponible en arroba Cappys of Fly, como ya lo saben, y ahí siempre estamos, bueno, posteando cosas que puedan interesarles y si te gusta estar en lo último de la moda. Ya no, en cada día que tienen, que tienen que ir a querer y que pueden me recuperar si me perteneco. Esta noche vamos a estar en el Mini Air Venezuela. Es una, bueno, una gala de muchas princesas hermosas a la cual, bueno, vamos a poder cantarles. Para mí es un honor poder estar nuevamente en Valencia. Amo mucho a la gente de Valencia que me ha apoyado desde el inicio de mi carrera. Y, bueno, luego aquí salimos a Tobar. Vamos a estar en las ferias de Tobar. Allá las hace Iván Santana, el saillón venezolano. Y es un orgullo poder estar allá también en esas ferias. Luego de eso seguimos el 19 de septiembre a Chile. Vamos a estar en el Teatro Caupolicán con Gustavo Elis. Vamos a hacer una presentación única y especial. Hay muchas cosas por hacer, así que estén pendientes de trabajar en mis redes sociales que siempre estoy comentando por ahí, poniendo los flyers de lo que está pasando, videos en la historia. Y muchas cosas vienen, Frank Will, en nombre de Dios. Una vez más, muchísimas gracias por la oportunidad. A ti. Nos vemos en el Apenas 13 y es un feliz cumpleaños de mi carrera. Te quiero mucho. Y, bueno, ahí a todos los que vieron Frank Will VIP, esta vez con Sixto Rain, Sixto Rain VIP con Frank Will. Gracias por estar conectados, gracias por apoyarnos. Se les quiere, original voice Sixto Rain. No me puedo ir sin cantar. Tapita, pita, pita, borra, no se acuerda de nada. Se pone a bailar con Frank Will de espalda, cha tapita. Y de hecho, pues, todo lo escribí, que cogerá sin cogerir, a lo cual le quiero agradecer muy a menos a mi equipo que la diada como lo leo, oír de la música group, gracias a los musicos y al streaming, a polo su y nega un poco suerte rum, lo que es bella y la idea. Con su fecha, a mi mecanismo, que lo que significa posible al programa en inglés y a mí y a la fotografía, la música realmente la veremos y la composición al verlo, un claro que el video y la música es presentado por Hotel Esperia de Valencia, Dulce Light, Original Music Group, CapFly, Quimex, Apolo Chus. Se pone a bailar solita y de espalda. ¡Vamos a bailar solita y de espalda! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Te quiero mucho! Recuerda Recuerda Estar haciendo Un Sixthorrain Y quiero invitarlos A que voten A través de www.premiospepsi.com Por mi artista digital favorito Que es Fran Will Basulto Así que todo el mundo Votando por Fran Will En los premios Pepsi Music 2019 Ok